Este es el desfile militar y policial de la Caldilla de Mexicano en las fiestas patronales del municipio Bueno, aquí en el desfile nuevamente los soldados Estamos aquí enfrente del mercado municipal Ahorita van a tirar un suelo Estamos aquí enfrente aquí del mercado El desfile policial y militar Aquí todas las personas saliendo a ver Bueno, gracias amigos que nos comentan los videos Aquí estamos nuevamente en otro desfile militar Aquí la Fuerza Armada haciendo su artillería Aquí en el desfile de Sacamil Seguimos aquí sobre la calle Sacamil Porque es desde aquí del frente del mercado Aquí van a tirar otro puente Podemos ver si lo podemos ver para nos lo graban Bueno, aquí desfilando ahorita el señor alcalde Bueno, aquí estamos por cerca de la Panarela Bueno, este es la banda de la Fuerza Armada Aún la Almeida Aún la Almeida Aún la Almeida Aún la Almeida La policía argentina La policía argentina La policía argentina Estamos aquí mostrando las personas viendo los desfiles saliendo del mercado Y atrás viene el desfile policial también, son los dos incluidos este año aquí Y los agentes del CAMP Se continúan desfilando todavía los diferentes batallones que vienen a ser presentes al desfile Y aquí vienen los hombres, los pandecas, los que acompañan siempre al desfile Llamen el cuello, calla, llame el cuello, llame el cuello Vamos Vámonos Son un gran radar que traen estos camiones hombros Ya está Ya está ya vio Bueno, estos son los diferentes casas, los paquetas, que traen aquí al desfile Y atrás viene el desfile, el policial ¿Y estos cuáles son los que empajó? A los soldados A los soldados A los soldados A los soldados Vámonos Aquí en este lado están instalados los nuevos Los soldados Los soldados ¿Vale? Vamos a la calle, al otro lado Vámonos el desfile policial ya pasó el militar la calle está llena de personas niños que salen los estudiantes que están a ver los diferentes los agentes del KAN vienen desfilando los agentes del KAN hasta aquí llegó el desfile hoy fue demasiado corto también nada , nada nada vamos a ayudar como una matra y el 3 pascados solo no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!